12 meses, aquí más o menos con esta partecita rendí protesta como secretario general del diseño B. Estaba yo como este niño más o menos. Era dirigente precoz. Quiero decirles que me siento muy orgulloso, muy contento de que un elemento muy joven, emanado del sector popular, sea nuestro aspirante y seguro precandidato a la presidencia municipal de Reynosa. Tuve la fortuna de conocerlo desde niño. Es un muchacho muy inteligente, con muy sólidos principios morales y familiares. Hoy es un hombre de palabra, un hombre de compromisos, un hombre que se va a cumplir. Y un hombre que no le va a fallar al sector popular y que no le va a fallar al partido de Reynosa. Ebrardo Villarreal. Vamos con Ebrardo. Y les voy a pedir tres favores. Uno, Ebrardo está pidiendo el respaldo del sector popular para avalar su solicitud de registro. Pues aprovechemos, ¿qué les parece si por aclamación, si con un grito, levantando la mano con un aplauso, autorizamos a nuestro dirigente, a Benito Sáenz, que firme ese respaldo a nombre del sector popular para que Ebrardo sea el abanderado del partido. Todos damos fe y Benito habrá de firmar ese respaldo. Segundo, aquí hay un buen número de consejeros políticos municipales. A reserva de que quienes no están, lo hagan el próximo viernes en una asamblea municipal que vamos a tener. Yo les pediría que quienes son consejeros políticos municipales, doctor, Jorge, maestro Comerciño, Lalo Vela, muchos aquí, al terminar, antes de retirarnos, nos partimos por ahí con el profesor Javier Gablán, por ahí anda, para que firmemos el respaldo con consejeros políticos municipales también, para Ebrardo Villarreal como probable candidato. Rosy, Linda Mora, aquí hay muchos. Ustedes saben quienes son consejeros políticos municipales. De una vez adelantamos, ¿está bien? Van dos cosas que les pido. Tercera, que el miércoles 24, miércoles 24 de febrero a las 12 del día, seguramente lo vamos a hacer aquí en la calle de atrás, respaldemos con nuestra presencia a Ebrardo Villarreal Salinas en su presentación de la solicitud como aspirante formal a la candidatura de PRI a la presidencia municipal. Es de AVI, que les valga madre, hay que venir.